En las mañanas, tu corazón no late, vibra. Imagínense, y para Hard Rock, yo creo que sale, ¿Cómo darle gusto a un novio rockero sin defraudarlo? Está bueno, ¿no? Oye, está muy bueno. Interesante. Interesante, David, no se ría, que esto es muy serio, muy serio. ¿Cómo darle gusto a un novio rockero sin defraudarlo? Bueno, vamos con un extra porque hay que explicarles cuatro veces para que entiendan. En cambio, con un extra ya queda de pie. Extra, Max Milford, es fan club de Sabú. ¿Cómo darle gusto a un novio rockero sin defraudarlo? Sí, sí, Sabú. Oiga, ese tope conviene. Ah, sí, a Karencita total, total. Vamos a ver, vamos a ver si Karencita... No, no me conviene. Le da gusto. Esto, el extra, descuelga el afiche de Maluma. Claro. No. Pero es que el rock y el reggaetón pueden ser amigos, empiezan por la misma letra. Yo creo que no. Yo creo que no. Toño, porque hoy todo tiene que ser debate, ¿no, Toño? No, yo creo que no. Sí, no, pero si le quiere dar gusto al novio rockero y lo va a llevar a la pieza. Yo me imagino cómo será Toño en la casa. Sí. Mi amor, voy a lavar la losa. ¿Vale la pena lavar primero los platos que los vasos? Cuestionémonos. Bueno, entonces... Dice Elizabeth Camargo, creo que alguien que escucha reggaetón no comprende el verdadero significado de escuchar rock. Esa frase me parece ridícula. Perdóneme. No lo es. No me parece ridícula porque es que el hecho de que usted escuche reggaetón no quiere decir que uno pueda disfrutar del rock y viceversa. Yo creo que no hay que hacer tan... La música una frontera. ¿Cómo se dice? Hay una palabra para eso. Uno no debe ser tan... Ampiro. No es drástico. Bueno, en fin, pero... Intransigente. Eso sí, hay que ser un poquito más abierto. Pero eso sí. Eso sí, es triste para un novio bien rockero que lo entren a la pieza y una ficha gigante de Maluma. Entonces, por favor. Pero igual le hace la vuelta. Si le quieren dar gusto... Si le quieren dar gusto... Ay, no. Es que no te va a hacer la vuelta porque tú escuchas Maluma. Sí, pero no se va a concentrar bien viendo al Pretty Boy. Cierto, al Pretty Boy en una ficha de un metro con cincuenta. No, no, no. Siga, Maxito. Top número 10. ¿Cómo darle gusto a un novio rockero sin defraudarlo? No lo saque a bailar en la hora loca. Mejor baile con otro. Mejor. Entonces usted quiere decir que el rockero, entonces no lo pueden invitar a un matrimonio porque la va a hacer mal. Sí, él va, pero no lo obligue a bailar en la hora loca. Vamos, vamos, mira, la macarena, mira, el grillero, vamos. No, no, déjelo sentado. Tomando su trago. A mí me parece... Normal, normal. A mí me parece que un rockero sí puede pararse en la hora loca. No, 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 pasa mal. ¿Usted puede hacernos el favor de no seguir objetando el top? Ok. Top número 9. ¿Cómo darle gusto a un novio rockero sin defraudarlo? A ver, a ver. Hazlo. A ver, Toño. No le critique el tatuaje, ni confundas el tatuaje de Ozzy Osbourne con su tía abuela. Te dibujaste tu tía abuela, no es Ozzy, Ozzy Osbourne. Sí, no lo confundas. Podría ser ofensivo para el rockero. Toño, muérdase la lengua, que no queremos su opinión en este top porque hoy está muy ácido. No, en esos casos no hice. Pero estuve de acuerdo. Estoy de acuerdo. Me dijeron, no. Como tiene tatús. Eso sí. No, no, no. Si Karen me dijo que no creara polémica, pues entonces voy a estar de acuerdo. Ay, Dios. Pero si es duro, con ese sí estuvo de acuerdo, de verdad. Top número 8. ¿Cómo darle gusto a un novio rockero sin defraudarlo? ¡Arro! Ojo, pilas, ahí va. Ojo, pilas, ahí va. No le haga peinados, ni le ponga el pelo precioso, sedoso, brillante, con cuerpo y puntas hidratadas. Déjeselo seco y con horquilla, que así le gusta. Es cierto. Mi amor, venga, yo lo... Mire cómo quedó. Quedó como Luis XV. No, no, no. No, no, sí. Déjenlo en paz. Me parece una posición muy excelente lo que dice mi compañero Max. Gracias, Toño. Top número 7. ¿Cómo darle gusto a un novio rockero sin defraudarlo? ¡Hazlo! ¡Hazlo! Ojo, ojo, ojo. Menos los dos deditos del ladito en las fotos fashion estirando trompa. Y más el índice con el meñique haciendo como el diablito de rock and roll. ¡Rock and roll! Ah, claro. ¡Claro! Sí, sí, sí. Mi amor, una fotito de... No, 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 ese no. El de rock, rock and roll. Nada de los deditos, sino los de los lados, rock and roll. El otro se ve muy ridículo. Muy ridículo, los rockeros son lo máximo. Gracias, Toño, gracias. Top número 6. ¿Cómo darle gusto a un novio rockero sin defraudarlo? ¡Hazlo! No le subas a Manaya Vilma Palma intentando encajar, encajar, creyendo que complace su gusto. Mi amor, mira la canción que te gusta, me vale, me vale, vale. ¡Mueve la melena, loco! ¡Mueve la melena, loco! En las mañanas, tu corazón no late, vibra.